Déjalo, que todo lo quiere agarrar, pero que la toque y le cante. Ay, ay, ay. Ah, entonces quiere que... No, no, mi hija, pues. Yo quiero que tú la cantes, pues. Ahí te vas, pues. Ok. Y tú, chaval, tú la cantes, tú la cantes, tú la cantes, tú la cantes. Pues ya, no, no. Cuando sientas cansada la vida y odies a este hombre, por si acaso te queda memoria, recuérdame a mí, que te sigue esperando con ansias siempre este rey pobre, que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz. Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos, por amarte con toda mi vida y con palabra de rey. Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. Un rey pobre, dejaste con ganas de volverte a ver. Un rey pobre, llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor. Y tus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es tu dolor. Si se caen las torres más altas, por eso, rey pobre, por amor, quedó. Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos, por amarte con toda mi vida y con palabra de rey. Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. Un rey pobre, dejaste con ganas de volverte a ver. Un rey pobre, llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor. Y mis ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es su dolor. Si se caen las torres más altas, por eso, rey pobre, por amor, quedó. Tata, tata, dice mi hermano Ángel que no ponen las pecatonas. No, si no ponen, porque no las tomas, pues. A ti te está diciendo. Ah, bueno, pues. Ahora le voy, dice más o menos, pues. Vuelve a cantar ahora. Allá atrás de la mano.